Sí, es nada menos que el Chavo del Ocho, interpretado por el super comediante Chespirito. Con María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina. Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. ¡Papá, no quiero, no quiero! ¡Cálmate, mi hijita, cálmate! Mira, además, esta medicina está muy sabrosa, mi hijita. ¿De verdad está sabrosa? De verdad está muy sabrosa, mi hijita, me la recomendaba. Bueno, pero... Ya veas rosella. Sí, pero primero pruébala tú para que yo vea que está sabrosa. Pero, mi hijita, si la enferma eres... Bueno, mira, está bien. Me voy a tomar una, pero para que veas que está muy sabrosa, ¿eh? Mira, mira. ¿A qué saludaste, papi? Al Chavo del Ocho, mi hijita. Es que anda por ahí. ¿Ya ves? Ándale, mi hijita, que está muy rica, muy sabrosa. ¿Está muy rica, muy sabrosa? Muy sabrosa. ¿Te gustó mucho? Mucho, muy... Pues, acábate la tela, le vas a todo. Mi hijita, por favor, que tú eres la enferma, tendrá bondad. Bueno, pero primero tómate otra, para que yo vea. Ya bien, me voy a tomar otra, pero la siguiente te la tomas tú. Sí. Mira. ¿Qué te pasó, Chavo? Tu papá me escupió. ¿Por qué es que tú llegaste de repente y me espantaste? Además, ¿qué demonios haces aquí? ¡Sáquese! Déjame a usted, Chavo del Ocho. Mándale, mi hijita, mándale. No, no, tú otra, tú otra, tú otra. Muy bien, mi hijita, muy bien, me viste a escupir esa, pero me voy a tomar esta para que... ¡Es la última, mi hijita! Sí, la última. Bueno, mira. ¡Adiós, Chavo! ¡No! ¡No! ¡Pues no me atrevo, por qué, mamá! ¿Está rica? ¡Sabrosa! ¿Le gusta cómo suena? Papá, ¿cómo es? Y ya se acabaron los huevos, ¿me entendiste? Ya se te pegué. Así que, ¿te toman la medicina? ¿Sí o no? ¡N-O-N-E-L! Muy bien, muy bien. Entonces, mira, le voy a hablar al ropabejero y le voy a decir que se lleve. ¡Básale! ¡Papá! ¡Nada! ¿Oíste eso, Chavo? ¿Me van a regalar al ropabejero? ¡Qué total! ¿Qué diferencia puede haber entre su papá y un ropabejero? Además, el ropabejero te lleva a pasear por toda la ciudad. Sí, pero metido en un costal. Y luego echo el costal al río. ¡Sí, sí! ¡Me dan miedo los ropabejeros! Papá, te ropa, buscada, sombreros, cianos, tías, viejas, que vendas. Papá, te ropa, buscada, sombrero, cianos, tías, viejas, que vendas. ¿Qué trae, Chavo? No voy a dejar que se la lleven en el costal. ¡Ahí, no, ahí, vete, mi costal! ¡Miguel! ¡Eh, Dani! ¡Pase, pase! ¿Qué pasa, qué pasa? Creo que sí me tomo la perecina ¿Sí? ¡No te muevas, mi hija! ¡Polítate! ¡Sax, dámeme! ¡Sax! ¡Dios, tú, que traes! ¡Dame! ¡Vamos, a ti tú! ¡Ándele, mi hija! ¡No! ¡No, no, chavo! ¡No, no, 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 no! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡No, no, chavo! ¡No, no, no, no! ¡Véntelo! ¡Véntelo! ¡Ándale! ¡Véntelo, cosita! ¡Ándale! ¡Véntelo, cosita! ¡Cómo no! ¡Qué va a ser mi ropa! ¿Usted es papá de la servista esta? Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? ¿Para qué le andas espantando que me la voy a robar? Bueno, señor, sabes que no se quería tomar su medicina y pues quise espantarla, ¿no? Pero... Ah, mire, se me está... Mira, niña, si no te tomas tu medicina, le voy a vender al señor todos sus juguetes. Pues peor para ti, porque luego me tienes que comprar otros nuevos. Bueno, eso es lo que tú te crees. Pero vas a ver. ¿Los quiere ver, señor? Ya bañaron. Pásenle. 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 Bueno, pues muchas gracias, mi amigo. Por nada, señor, ya sabe. Y a ver si con esto escarmienta la criaturita. Ojalá, ojalá, antes que le vaya bien. ¡Rapato, ropa vieja, usada, sombrero, que venga! Maldina, soy yo. ¿A dónde vas, chavo? Te voy a esconder para que no te vea el ropabejero. Chavo, ¿esto ya está bocina? ¿Cómo te saliste? ¿De dónde? Pues del costal. ¿Cuál? Yo le pegué al... Ay, ay, el ropa vieja... Ay, perdón, ya que estoy aquí. ¡Oh, pero espérate, chavo! ¡Ya! ¡Espérate! Mira, ya me cansé. Por última vez te vas a tomar tu medicina, señora. Bueno, pero primero te tomas una cucharada para que me compruebes que estás sabrosísima. Está bien, hijita. Me voy a tomar, pero la última, ¿eh, hijita? Y si no te tomas la siguiente... No, sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a tomarlo, ¿eh? Bien. Ay, 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 señor. Ay, ay, señor. Cerrame, ché. Ay, ay, mira. Ahora sí ya sé quién es el culpable de todo esto. No, señor, usted pregúntele... Vamos para afuera. Pero, señor, mire, de ver... ¡Yo te juro! ¡Capazo rojo, cortado, te prendo! ¿Visteces eso, chavo? ¿Sí? A los papás que se portan mal se los lleva el ropabejero.